Roa nos estaba diciendo ahí, Suyi, frente mismo a la Escuela Juan Alberto Roa. No, Ramona, ¿cómo estás? Dentro de lo que corresponde, buenos días. Bien, bien. Buenos días, sí, enfrente mismo a la Escuela Capitán Roa, acá en la esquina. Ajá. ¿Qué pasó, Ramona? Contanos un poco. Y ayer nos encontramos, estuvimos, solemos cerrar los días domingos, pero ayer como teníamos trabajo, estuvimos trabajando hasta las cuatro y media, las cinco por ahí. Después cerramos y máximo una hora por ahí cerramos y después yo escuché un ruido, que era el ruido de mi moto, ¿verdad? Y le dije a mi marido que escuché el ruido de mi moto y él se levantó, se puso su remera, preparó el tereré y salió afuera. Y ya no estaba. Así, como si nada, pero por suerte se llevó esa motito, que es mi motito, porque tenemos otra moto un poquito más grande. Pensamos que el objetivo era ese, pero como los vecinos estaban acá sentados afuera, que tal vez por eso se salvó esa moto un poquito más grande. Cuatro y media, cinco de la tarde de ayer domingo. Estuvimos trabajando nosotros, estábamos abiertos, siempre las motos se quedan afuera, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que era seguro. Y después cerramos a las cinco y media, por ahí cerramos. Y eso que pasó fue a las seis, seis y cuarto, por ahí. Yo sé porque justito miré la hora y al escuchar ese ruido nos levantamos y salimos afuera, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que ya no estaba. Ajá. Y todavía no oscurecía, obviamente. No, no. Plena luz. Si no afuera, salimos y salimos. Yo al principio no creí. Y mi marido tampoco, ¿verdad? Porque una motito, no es linda mi motito, ¿verdad? Pero es mi compañera de trabajo de todos los días. Claro, tu movilidad. Sí. Y realmente duele porque cualquier cosa que te saca es algo doloroso. Uno sabe el sacrificio también que le cuesta tener las cositas y más darte cuenta que en la inseguridad que estamos acá en Oviedo ahora, ¿verdad? Porque últimamente ellas descuidaban de las atendentes y cuelan de pinta por los amigos. Absolutamente. Entonces uno ya no está tranquilo. Imagínate. Y tienen ahí una despensa, un pequeño comercio, Ramona. Sí, sí. Tienen un competín con despensa, un poquito de todo. Ajá. Y nunca, hace siete años era que hicimos un asalto, se le había disparado a mi marido, pero desde ese entonces nunca más, gracias a Dios, no pasó nada, ¿verdad? Y esta es después de siete años que es la primera vez que está pasando. Justamente te quería preguntar, Ramona, porque recuerdo yo un episodio en esa zona precisamente y aquel episodio de disparo del cual fue víctima tu marido, ahora que nos decís, pero fue en otro local, en otro negocio también ahí cerca nomás que también se entró en esa cuadra, por decir, no es la primera vez que son visitados. Y no es la primera vez. Siempre suele haber así pequeños robos. Últimamente lo que más hay son esos riqueteros que llevan lo que encuentran, ¿verdad? Pero nunca si se llevó una moto o algo más grande, digamos. Y esta vez nos tocó a nosotros, pero impresionante con la seguridad que se están moviendo, porque hay que decir, uno no se va en casa ajena y agarra a una persona común, digamos. O sea, no se va en casa ajena y de la calle no voy a agarrar nada, siendo que voy a tener miedo, que uno está, los ladrones están muy tranquilos, porque saben que no hay consecuencias. Esta es la realidad. Absolutamente. Y danos las características de tu motocicleta, qué marca, qué cilindrada, de qué color. No sé si podés proveerle a Suji una foto. A veces, pues, uno tiene la foto de su vehículo, de su moto, para que compartamos también en imágenes de por ahí la gente. Oje, Chaperu, Vima, de Ramona, Icatú, en Majellín, Chupé. Ayer, ayer justamente me avisaron, ¿verdad?, hacia Karie Jiménez, que, o sea, la que me avisó no sabía que era mi moto, ¿verdad?, pero que ella vio a dos muchachitos, hacia Karie Jiménez, que se iban, y posiblemente terminó el combustible, dice que se bajó, controlaron y volvieron otra vez, ¿verdad? Y, según la descripción, que era mi motito, ¿verdad?, y eso fue a las siete por ahí, y el robo a las seis y cuarto, seis y veinte, por ahí pasó, porque sabemos el horario, más o menos, porque salimos nosotros, yo escuché el ruido de la moto cuando se arrancó, por eso salimos afuera, pero uno, pues, no espera, no sabe luego cómo reaccionar, ¿verdad?, ni aunque estuviera ahí afuera, no sabe cómo va a reaccionar. ¿Y qué características tiene tu moto, de qué marca es, color, cilindrada? 110, 110, Star, negro, uno feíto, viejito, ya, pero útil. Esa moto de mujer, como se dice habitualmente. De hace 14 años atrás, o sea, de una moto heroína, para mí, ¿verdad?, muy chiquitito, si la gente dice, peas de Colonia Mondá, ¿verdad?, pero yo realmente siento a la gente que he visto en la última semana que, motos nuevas, apenas dos cuotas apagadas, y eso que se robaban, ¿verdad?, pero uno, pues, no siente tanto cuando le pasa, ¿verdad?, uno cuando vende las torres y esto de té, ¿verdad?, pero cuando te pasa, pues... No, y para más que te jode la vida, vos ahora ya no tenés una movilidad propia, probablemente tenés que estar pendiente a que alguien te traslade, te lleve, te traiga, te cortan tu autonomía, tu independencia, y quedás con una intranquilidad también de seguro. Sí, mismo, y nosotros, nuestro negocio, por ejemplo, desde las seis y media de la mañana, después hasta las diez de la noche, y eso lo estamos, y como siempre yo le digo a mi marido, a mí nunca se me pasa ese miedo de que llegue una persona astral, por ejemplo, y yo ya estoy con ese miedo de lo que nos faltó, ¿verdad?, y ahora sí que ni siquiera las filas nos vamos a dejar más afuera, ¿verdad?, porque estábamos con esa tranquilidad que nunca se tocaba nada, eso es lo que me preocupa a mí, que con tanta tranquilidad también se haya llevado, porque acá todos los vecinos nos van afuera. Y si decir que fueron hacia calle Jiménez, tal vez sea gente no muy lejana de tu casa, es decir, de allí cerca, no más otra vez. Seguro que estaban observando el movimiento, porque, como te digo, estábamos trabajando hasta las cuatro y media, a las cinco, y tenemos acá Cámara de Seguridad de los vecinos, una comisión vecinal, y estamos esperando esas imágenes, ¿verdad?, porque, aunque sea ya se está venguña y consolada, ¿verdad?, nos sirve de mucho también, porque esa es la realidad. Muchas veces oye ya raso de cuero, oye, pues, y no sé, no sé cómo vamos a reaccionar ante esta situación, pero duele mucho que nuestro coronel Oviedo estemos pasando por él, y cada día vamos peor. Totalmente. ¿Y ya comunicaron a la policía, ya denunciaron, Ramona? Ya enseguida, cuando notamos que no estaba la motito, buscamos los documentos y nos fuimos, ¿verdad?, y dimos parte después, a la noche vinieron la gente de criminalística, ahora estamos abordando el tema de los videos para la Cámara de Seguridad para poder pasarles. Ajá. Y en el bloque anterior nada más hablábamos con Rosana Abogado, la consejera municipal, el fin de semana estuvieron visitando ahí la zona de Barrio Chino, mucha inseguridad, mucha precariedad también, no se justifica de ningún modo, ¿verdad?, pero hay muchos jóvenes sin oficio, sin ocupación, no trabajan, hacen lo más fácil que a veces les es robar, las adiciones de por medio también, seguro como ciudadana eso también a veces uno lo analiza y pesa mucho eso que acabas de decir, que el coronel Oviedo esté en estas condiciones, Ramón. Así mismo, pero yo creo que si hay un problema se tiene que buscar soluciones y poner de excusa que hay muchos jóvenes que no trabajan, porque nosotros desde muy jovencitos empezamos a trabajar, nunca robamos, gracias a Dios, y yo creo que acá lo que se debería hacer es que si es que se quieren mejorar, digo yo, porque realmente son jóvenes adictos que es lo que hacen, ¿verdad?, y la mayoría de los policías, hoy, pues, paja, que voy a agarrar una semana joven, pues, y yo creo que si no hay un castigo, algo que también ellos tengan miedo, ¿verdad?, no va a parar, eso va a ir aumentando y va a llegar el momento en que ya no tengan miedo de quitarle la vida a alguien por un pedazo de lo que quieran llevar, ¿verdad?, porque prácticamente Andela llegó al encerrado, y ellos libres. Ajá, no, y también, digo, poniéndonos en tu lugar, en el rol de víctima, y creo que son pocos los ciudadanos, Cristian, audiencias que puedan decir, hasta hoy día no me tocó, contás siempre tu experiencia, Cristian, a vos te tocó en algún momento, y a todos nos toca de alguna u otra forma, y eso quiere decir, ojo y que la policía ahora, y obviamente si vos vas a tener que, llevando eso, impulsando a tu instancia, es mucho tiempo que tenés que invertir, es dinero, a veces inclusive a riesgo de que te marcan, y no es nada fácil, Ramón. Y sí, uno cuando cuenta lo que le pasó, ver a lo primero que te preguntas, ay, ya pues te dan la denuncia, tipo que vos tenés que estar ya, como que... Esa es la realidad, pero estamos esperando que por ahí si encuentran otra vez, mi mojito me devuelvan, o esperamos que haya un poquito más de seguridad, acá estamos frente mismo a una escuela, imagínate el riesgo ahora de los estudiantes, que dejan todos los días, tienen que dejar acá afuera su moto, con qué seguridad, ¿verdad? Y el problema de todo es que ya no esperan que oscurezca, apenas luz del día. No, y como te digo, uno no sabe cómo va a reaccionar, porque ellos se acuerdan de Yapín de Icutú, y si vos haces, de él ha perjudicado, porque la ciudadanía común, la ciudadanía que trabaja todo el día, no tiene el respaldo de las autoridades. Acuera hay derechos de alguien que es otra cosa, ¿verdad? Doña Ramona, nuestra solidaridad contigo, mucha fuerza, y bueno, hay que denunciar estos hechos para dejar en evidencia la inseguridad que hay, así que mucha fuerza. Sí, así mismo, muchas gracias por... Doña Ramona González, víctima de inseguridad, hurtaron...